Bueno, Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo la ves? Muy bien, muchas gracias, Pepe. Mira, Pepe, yo creo que estamos viendo aquí un problema que no debió de haberse presentado. ¿Por qué? Porque el gobierno de la República detectó, supongo yo, que desde los meses de la transición, cuando se le pidió un análisis completo al actual director de Petróleos Mexicanos, detectó la cadena de la corrupción dentro de la empresa. En muchas ocasiones, el presidente de la República ha expuesto como méritos del director de Petróleos su absoluta honestidad y su compromiso con terminar el grave problema de la corrupción en Pemex. Y, como era obvio, se ha logrado vincular la causa con el efecto. O sea, el huachicoleo no se produce porque hay audaces ladrones de caminos, ahora de ductos, que perforan y hacen y todo y saben cómo hacerlo. El huachicoleo se produce en contubernio con la empresa o con gente de adentro de la empresa que hace posible el robo por dos vías. El robo primero de los ductos, manejando a su antojo la presión, bajándola, subiéndola para que puedan hacer la ordeña. Y, por el otro lado, lo de las pipas, como decía ahora el gobernador de Guanajuato, sacando el combustible sin facturación, o sea, robándoselo dentro de las propias... Centros de distribución. Y de las propias pipas de la empresa. O sea, es como si la empresa se robara a sí misma, pero no lo sabe la empresa porque lo sabe sólo el despachador, el chofer, el ayudante, en fin, empleados menores que participan en los robos mayores. Muy bien que el gobierno lo haya detectado, que esta es una cadena que nos lleva a todos a una pérdida de 50 mil o 60 mil millones de pesos por año. Puede ser que más. No conozco el dato preciso, pero es un dato altísimo que ha sido suficiente para tratar de convertir este en un delito grave que no goce de los beneficios de la cosa ahí garantista que tiene el nuevo sistema penal acusatorio. Muy bien, todo eso es perfecto, todo eso es plausible y todo eso es un compromiso del gobierno. Pero lo que sucede es que aquí se han equivocado los procedimientos de operación porque al cerrar los ductos así nada más de que ahorita les cerramos empiezas a descontrolar al mercado. Y yo creo que hay varios verbos que se pueden aplicar. Un verbo es clausurar al suministro. Otro verbo es controlar y supervisar el suministro de manera que no se produzcan estas complicidades que permiten lo del huachicoleo. Y haberlo hecho así, tan apresuradamente, tan repentinamente, con tantas ansias de corregir las cosas de un día para otro, lo único que produjo es lo que estamos viendo ahorita. Quizás la corrupción disminuyó en estos cuantos días. Me llama la atención un boletín que tiene aquí la Unexpo, que es la organización de los expendedores, que dice algo sumamente revelador. Dice, se advierte que quienes adquirían gasolinas y diésel en puntos de venta clandestinos han regresado a las estaciones de servicio, se entiende a las concesionadas por petróleos, situación que en varias partes ha disparado los consumos y reducido los inventarios habituales al elevarse la demanda. Esto es un poco lo que ocurrió con la violencia y la droga. Cuando cerraste los controles fronterizos para cualquier cosa, también fue para la droga, entonces empezaron los grandes combates de los narcotraficantes por ganar plazas. Bueno, ahora estos traficantes de combustibles robados se quedan sin su ordeña, ya no reciben las pipas, dice el gobernador, que han detenido pipas que no facturan. Y entonces, ¿qué pasa? Se sobrecarga la venta en las estaciones de servicio, suponiendo, sin conceder ni garantizar, que en ninguna de ellas se haya vendido jamás un solo litro de gasolina robada. Yo no lo sé, porque no puedo vigilar todas las estaciones de servicio, pero para eso está la Procuraduría del Consumidor, para eso está el Consejo de Energía, para eso está el control que Pemex tiene casi cada hora sobre lo que entrega y lo que vende o lo que expende cada una de las estaciones afiliadas a su sistema, que son todas, hasta las de British Petroleum o todas las de Shell o todas las nuevas, y entonces estamos, creo yo, frente a un problema que se puede resolver administrando bien la estrategia de combate. Nadie en este país va a estar en contra del gobierno por combatir el robo de combustibles. Todo el mundo le va a ayudar, pero no se le puede ayudar al gobierno cuando el gobierno genera, por sus apresuramientos y por romper la lógica de una cadena de consumo, distribución en época de vacaciones y todo lo que ya se ha dicho con un mayor consumo, y la gente que lleva dos horas haciendo cola no le echa la culpa al huachiconero, le echa la culpa al gobierno. Y el gobierno se mancha la imagen porque lo que quiere hacer es en beneficio de todos, pero cuando lo que estás haciendo de una manera no proyectada, es como en el ajedrez, tú no puedes aventar una pieza que no tenga respaldo y protección. Te comen la reina en dos jugadas. Entonces, habría que haber empezado por garantizar el abasto. ¿Cómo? Controlando a los que están coludidos. ¿Y cómo vas a saber quiénes están coludidos? Bueno, lo vas a hacer con una labor de inteligencia dentro de la empresa. A ver quién maneja estos ductos, quiénes son los señores de cada turno, cuántos son sindicalizados, cuántos son de confianza, cómo los puedo controlar, cómo los puedo fisgonear, cómo puedo evitar que lo hagan. Y después, ¿quiénes son los despachadores coludidos? Verlos, identificarlos, detectarlos, consignarlos, y después dar el siguiente paso. Y entonces, el aplauso va a ser como creo que a la larga va a ser. Va a ser un aplauso colectivo en favor de una acción que el nuevo gobierno y Pemex tienen que garantizar que sea permanente, no solamente perdurable, que sea permanente, que en este país se acabe el robo de combustibles, que sangra a una empresa que de por sí está en ruinas. La deuda de Pemex y la viabilidad financiera de Pemex hoy están absolutamente por el piso. Y si aparte de eso la ordeñas y le quitas lo poco que le queda, pues entonces la empresa está siendo víctima de un saqueo prolongado del cual el huachicol es solamente una parte. Hay otras cosas que lastimaron a Petróleos Mexicanos y lo han dejado como una pobre vaca flaca que da poca leche. Y cuando da leche se la roba. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, Rafael Cardona. Su cristalazo.